Sí, en este caso estoy incursionando en el tren, son pruebas de montaña y eso lo podemos hacer justamente, bueno, yo soy una persona no vidente y necesitamos el apoyo y colaboración de una persona que nos guíe, entonces estos retos que nos proponemos conseguimos también gracias a nuestro apoyo de mi compañero aquí, que me fue mi guía en esta ocasión. Bueno, en el tren justamente vine ya, esta es mi segunda prueba, el mes de junio participé en una prueba de 21 kilómetros, 800 metros en baños en la provincia de Tunguragua y ahí tuve otro compañero que me guió, hicimos más o menos alrededor de unas 7, 8 horas procedidamente y en esta hubo unos desniveles fuertes, especialmente este tramo de las piedras que uno que tiene que tener mucho cuidado para especialmente pisar bien y no lesionarse porque era bien irregular el camino y eso, por ejemplo, en las personas que ven tienen una ventaja porque le van pisando, van viendo, pero en el caso de nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde pisamos y confiar mucho en nuestro guía. ¿Qué le motiva a usted participar en esto? Bueno, una es tratar de dejar una huella en nuestro país y a nivel de Sudamérica todavía no hay personas con discapacidad que hayan hecho estas pruebas. Somos los pioneros con Chiles del Ecuador y somos un grupo de personas con discapacidad visual, física, intelectual, que estamos tratando de demostrar que sí podemos, que con el apoyo de, indudablemente, de las personas que organizan, el apoyo de ustedes como Cuerpo de Bomberos, la motivación que nos iban dando igual es importante y eso le digo, dejar huella igual para las demás personas que tienen discapacidad, para las personas que no tienen discapacidad, que uno puede lograr y alcanzar lo que se proponga. Ya cuando uno va entrenando, lo importante, como le decía, es la empatía con el guía. Y el guía es nuestros ojos y nosotros depositamos nuestra confianza en él porque juntamente con él entrenamos con la persona que nos va a guiar en una o determinada prueba. Y como le digo, todo se necesita de ñeque y coraje. Para mí es un honor, en primer lugar, ayudarle a que Vladimir cumpla su sueño. Yo a él le tuve el gusto de conocerle en la carrera que hubo en baños, Petzl Trail Plus. Él corrió 21 kilómetros, yo corría ahí 56, sin embargo, le pude conocer un día previo. Y bueno, yo llevo en el trail running, haciendo este deporte más o menos dos años ya. Bueno, como yo le expliqué, para mí es primera vez que puedo hacer guía visual de alguien. Digamos, para mí, él mismo me decía cómo en los entrenamientos, cómo más o menos le podría ir guiando. Qué palabras para abreviar, ¿no? Por ejemplo, si es que hay algún descenso, si es que, por ejemplo, el sendero es estrecho, simplemente que le diga detrás mío, para que entonces él ya se ubica detrás mío, para más o menos ir sellando. Si el terreno es un poco más complejo igual, él ya se va acercando más hacia los hombros, porque por lo general uno como guía lleva de la mano a través de algún lazo, algún algo para que, digamos, él pueda darse cuenta también si es que existe algún desnivel, tanto positivo como negativo, para entonces él apreciar, porque ellos, digamos, desarrollan bastante las habilidades kinestésicas, entonces ellos, digamos, sienten bastante el tema del movimiento. Entonces, para ellos es más fácil de esa forma, con el tacto. Él, por ejemplo, algo bonito que él dice, rescata de esto, de esto que nosotros realizamos voluntariamente, es de que qué lindo que una persona no evidente no tenga impedimentos, que la discapacidad realmente no existe, sino a veces la única discapacidad que el ser humano puede tener es el decir yo no puedo. Entonces, por ejemplo, acá se deja de manifiesto, se deja un legado también para la gente, para que, por ejemplo, se dé cuenta de que en montaña qué complicado que sería subir, bajar y todo, y, por ejemplo, Vladimir lo pudo completar sin ser el último de las personas que cruzó la meta.